La Intensión Municipal y el Comando Presidencial del Alto, estamos realizando operativos intensivos aquí en todo lo que es La Ceja. Ahora hemos ingresado aquí en la calle 4, aquí de la Franco Valle, este local denominado El Trébol. En el momento de la intervención hemos podido constatar que varias personas aún seguían aquí en este lugar, pero consumiendo bebidas alcohólicas. Es un local que es reincidente, motivo por el cual nosotros ahora vamos a proceder a la clausura, al decomiso total de todos sus enseres, los equipos de sonido, las bebidas alcohólicas y todo lo que corresponde y se va a dejar la notificación correspondiente al propietario a efecto de que se haga presente con el fin de que se emita la sanción correspondiente de acuerdo a la normativa vigente que es la 259 y la ordenanza municipal la 096.